Yo fui responsable de la muerte de Peppa. Por mucho que luche contra mí misma, no podré dejar de amarte hasta el fin de mis vidas. Yo tampoco, ni que quisiera. María nunca debe conocer el origen de sus tormentos. El secreto de Puente Viejo, de lunes a viernes a las 5 y cuarto en Antena 3.